¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy nos vamos a ir de cacería al Tianguis. Este día que se está grabando este video es juevesito al Tianguis que vamos a ir. Es el Tianguis de la Saturno en la Picacho Agusco. Para este video no vengo solo, tenemos un invitado especial. El señor Loco por los carritos. ¿Qué onda mi Charlie? No, muy bien, gracias. Y no es Loco por los carritos Charlie. El Loco de los carritos. El Loco de los carritos, bueno, el Loco de los carritos amigos en la casa. Este día se va a poner increíble, nos vamos a ir a buscar, ya saben. Autos a escala principalmente 1.64, pero ustedes saben que todo en la cacería puede pasar. Así que las cacerías de Tianguis no tienen a veces rumbo alguno. Mi hermano, ¿tienes alguna expectativa del Tianguis? La verdad, nunca he ido a ese Tianguis. Pero conociéndote a ti, esperemos que salgan las cosas chidas y traernos un buen tesoro para la colección. Vamos a chacharearle, vamos a caminarle, vamos a buscar en el Tianguis esos tesoritos como dijo mi buen amigo. Vamos a papearle rico. Así que amigos, por favor no se despeguen de los videos. Síganos en nuestras redes sociales, aquí les van a estar apareciendo. No se olviden suscribirse al canal, actívense a esa campanita de las notificaciones y de verdad comenten cuál ha sido su video favorito para nosotros seguir haciéndolos. Sin más que decirles, vámonos recio con esta cacería. Este video va a empezar diferente amigos, ya que los señores no desayunaron y los traje a probarse unos tamalitos. Tamales del sur, estos tamales tienen años aquí en lo que es la Saturno. Yo los consumí anteriormente para las personitas que no sepan, la mayor parte de mi vida yo vivía en lo que es la 2 de octubre aquí en el Agusco. Estos tamalitos los vendían también en bosques, entonces yo los conocí de ahí y aquí están los tamales, están muy ricos para las personas que los quieran probar. Yo de verdad los invito a que los prueben, confiables y muy sabrosos. ¿Qué tal está mi buen? Sí, está bueno o sea. ¿Está bueno o no? ¿Está rico? Tienes una idea de lo que estoy hablando. Acá mi buen ya le entró con todo, pero vean qué ricos se ven. De verdad estos tamalitos son súper recomendables. Por temas de pandemia no nos dieron platito ni nada, pero vean la salsita. ¿Qué tal está mi buen? Sí, está bueno o sea. Está bueno o no, está rico, está muy rico. Mira nada más, esa tortita se ve potencial. Para los mexicanos una tortita de tamal, un tamalito y un atole no puede faltar para darle energía. Se le conoce como el famísimo guajolocombo. Entonces vamos a darles algo calientito. A ver si no me quemo. ¿Qué tal está mi hermano? Está buenísima la verdad. Ya se la acabaste. Ya falta poquito. ¿Y tú qué tal mi Charlie? De rujo, están muy buenos. ¿Está buena no? Muy muy buenos. Miren, yo me pedí un tamalito de verde. Realmente están calientes como no tienen idea, pero están muy chidos. Pues a ver, ahora sí, ya bien desayunaditos. ¿Qué tal? ¿Se cayó el centavo? No, al 100, estuvo muy bueno. Estuvo bueno, ¿ah? ¿Está rico el tamal? Sí. A comparación de otros, nada más tienen embarradita salsa. No, este está bien de salsa. Sabor. Tiene bastante carne. Hasta nos quemamos. Hasta. Se quemó la boca. Pues bueno, vamos a empezarle con este tianguis. La ubicación es muy, muy, de verdad. No hay pierde. El tianguis, de verdad, no hay pierde, amigos. Ya que está sobre la Pikachu a Jusco. Y la referencia, pues, más grande es el Domino's Pizza que está aquí. Y lo que es la parte del globo. O como les mencioné, la parte de atrás, que es lo que es la Saturno. No hay pierde. ¿Qué ve? 130. Guardia de finanzas. Es la marca de Burago, vean. Escala 1.24. Y aquí el buen loco, ¿qué encontraste que me dijiste que te llamó la atención? Los cabezones. ¿Los cabezones Coca-Cola? Sí. Cuídate que yo tengo una colección de estos. No soy muy apegado a lo que es el fútbol, pero en un lotecito que yo agarré hace, ya tendrá como un año, venían varios cabezones. ¿Cuál es el que más te acomoda? No es cierto, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Qué cabezón te gusta más? Eso se dio como... Muy de barrio, ¿eh? Sí. Pero, qué cabezones... Es que son cabezones, ¿no? Sí. ¿Qué cabezones te gusta más? Hay varios modelos de lo que uno que tiene. Mira, aquí están los del Barça, la selección mexicana. ¿Qué otros equipos había? También estaba, creo, la Juventus, ¿no? Estaba la Juve, Milan. Esos, o sea, ¿cómo los tiene, jefe? Esos en 10. En 10 varitos los cabezones. ¿Este quién es? ¿Quién sabe? Un buen aficionado, ¿viste? Un buen aficionado de la selección mexicana. Un ruedito de época, ¿no? Sí, y es Telefix. ¿Telefix? Ajá. ¿Tiene atrás la marca? El tamaño de la figura. ¿Este es de tu época? Sí, claro. ¿De qué año eres? 81. No, yo soy de 94. Fíjense que a mí me tocó ver como lo repetido de eso, ¿saben? O sea, a ellos les tocó el mero auge y a mí me tocó ver como las repeticiones, ¿ves? Están buenas. Miren, aquí tienen al hermano del señor Beals. ¿Cómo se llama? Champa. Champa, ándale. Tú que eres más fanático de Dragon Ball. Champa. ¿Este en cuánto, hermano? Este está pidiendo 100 pesos. ¿100 varitos? Está bueno para empezar de una selección. Este está pidiendo 250. ¿Ese de qué es? Platícame un poco. De las tortugas ninja. ¿Las tortugas ninja? Sí, pero si no me recuerdo es vivo. Aquí tiene Naboo. Mira. Esto sí todavía como que me tocó. Digo, que a mí Dragon Ball me tocó más todavía. Sí, sí. Sí, es como más de mi tiempo. Ya tienen... Ay, ¿cómo se llama este? Es un... Super Pulsama, ¿no? Super Pulsama, exacto. Este es este... Gohan. Gohan. Y Ande. Y acá está la chica que está con el señor Beals, ¿no? ¿Cómo se llama? Uy. No, esta no es. Es la que está con... Ah, la que está con Champa. Sí, con Champa. ¿Cómo se llama? Porque el otro es Wish. Sí, es Hermana. Hermana. ¿Y esta cómo se llama? No sé, no recuerdo. No te acuerdas. Pues ahí déjala en los comentarios. Pero está buena. Las figuritas están chidas, ¿eh? Sí, la verdad. El bastoncito y todo. ¿Y por las 5, hermano? Pues sí, ya es precio fijo. ¿Ya es precio? Bueno, más que nada, este es el puesto de mi compañero, pero sí. Pero sí crees que ya es su puesto. Ya es precio, perdón. Sí, ya es precio. ¿Y eso? Ya si quieren pasar al rato y preguntar. Preguntamos al rato a ver qué tal. Y por el martillito de Thor, mira. Ese está chido, güey. Ese viene junto con el Hulk. Miren este Hulk. Trae el casco de Iron Man. Es como versión Ragnarok, ¿no? Pero más... Bueno, esta es la versión del maestro. Es la versión más fuerte y ahora sí que la más maligna de Hulk. ¿Y este en cuánto? Este lo tiene en 1500. 1500. Oh, 1500. Sí, mira. Ese Hulk con el tiempo se hizo malo. Sí. Y fue coleccionando como trofeo a todos los de los superhéroes. Todos los de sus excompañeros, porque aquí están las garras de Wolverine. Aquí está el martillo de Thor. El escudo del Capitán América. La capa de Doctor Strange. ¿Este cómo se llamaba? Juggernaut. ¿Cómo? Juggernaut. Juggernaut. Es de los X-Men. De los X-Men, exactamente. Casco de Iron Man. Este es el Dultron, ¿no? El Dultron, trae el del Doctor Duo. Doctor Duo. Y el de Nova. El de Nova. Está chido, está perra la figura, ¿eh? ¿Cómo la ves? Estas las tienen 2500, las tres. ¿Cuándo el Batmobile? 25 baros creo que se me hace buen precio. De esos hay uno que está medio carito, que es morado con negro. Y es buena pieza también. Sí. Está chido porque hay algunos carritos, ya jugadones. ¿Y los carritos de acá, hermano? ¿Cuál carrito? Pues, no sé, a ver. Por ejemplo, este RS. Dame un 15, por eso me mandó. 15 pesos. Son como para restaurar esto, porque sí están un poquito jugadones. Pero hay buenos coches, como SRS. Algo de flamitas. ¿Qué ves en la carcasa? No, todo mal trabajo, ¿eh? ¿Cuál, hermano? En la mañana se quedó el pan de segundos. Miren. Miren. A ver, tiene su juego. No, este que era como un... ¿Cómo se llamaba? Un inexistente para niños. Ándale. ¿Qué es la flamita? Exacto, acá me... A ver. Ah, cabrón, eso le cayó. ¿Qué onda? De hecho, aún sirve. ¿Ahorita está funcionando, está jalando? Bueno, le faltan pilas. Ah, ok. Mini asistente para un niño. Ajá. Órale. Con tampos de hot wheels. ¿Y este en cuánto, carnal? Solo va a ser barato, 80 pesos. 80 varitos. Buen recuerdo para un coleccionista que... ¿Cómo qué año es esto, hermano? Eh, que es de un... Dos mil... Dos mil cinco. Cinco más o menos, ahí sí. Cuando estaban de moda esos... Ya es que había celulares con... Con sus... Las palm, ¿no? Sí. Miren la plumita. Eso se llamaba un palm. Dos mil cinco de hot wheels. 80 pesos. Para la nostalgia está bien. Tengo también la colección de carritos muy padres de hot wheels, ¿eh? A ver. ¿Qué tal? Son muy comunes. Ah, de los huevitos kinder, ¿no? Ajá, exacto. Que traen suspensión. Suspensión, exacto. ¿Eso es en cuánto, carnal? Barato para ti te lo pongo en 120, cinco carros. Cinco carros, 120, la colección completa. Contemplando que el huevito está en 25, ¿no? Pues sí. Pero depende también, no los tengo repetidos. Claro. La flamita de... Cinco carritos por 25 pesos. Suena bien. ¿Haces gris, Rafael? Ajá. ¡Mas gris! Sí, no se puede, pero... ¿Y eso qué es? No es... No es... No sé si es Mattel, creo. No, está chafita, creo. Es como chinito, ¿no? Chinito, sí, sí, más o menos. Dale. Dale. Ya está, carnal. A ver, vamos a echar un ojito que tenemos por acá. Traes el liste aquí. También traes suertitos. A ver, ¿cuál es la cremita que traes? ¿Por qué? ¿Tienes tantos autos? Está complicado. ¿Cuánto es la Monster Truck de Volkswagen? Está en $850. ¿$850 la Monster Truck de Volkswagen? ¿Y este? Este está en... Igual, güey. De Ghost Rider. No sé si este venga en serie, güey. No, viene, no. No, viene, no. No, viene, no. Oh. Está bueno, güey. Está chido. ¿Y este en cuánto, hermano? ¿Está en el 100 pesos? ¿100 baritos? Lo bonito de esto son las tampografías. Sí. O sea, el carro luego de repente dices, pero esta tampografía de Civil Wars, Pantera Negra, este... ¿Cómo se llamaba este, güey? Ah. ¿Halcón? Por así decirlo. Y este, máquina de guerra. Y mira, aquí está el soldado del invierno. Esta la ando buscando, ¿sabes por qué? No por la pieza, sino por las bonas. Esta es buena, buena, buena pieza. Me están haciendo un custo de lo que es una Jeep. Y estas gomas, las necesito, te voy a ver si me lo baja. De igual manera, esta pieza no está muy, muy cotizada que digamos, pero igual puede valer la pena para bajarle el precio. Aquí también tienen el cruela. Este, dijo que los tenía de hacer amaritos. Miren. Pues tiene varios. A ver qué sale ahorita. Vamos a seguir viendo a ver qué más tiene por acá. Basiquitos. Olé. Vean, acá tiene basiquitos. Saluda la jefecita. Ver la jefecita. A ver. ¿Qué más tenemos? Ya tienen aquí, veo que tienen piezas de la caja quad. Por ejemplo, el Chevy de allá. El bomba. ¿A cómo traen los basiquitos? En 30. ¿En 30 pesitos? ¿A cómo están los más básicos, hijo? ¿En 30 los básicos? Sí. ¿A cómo tienes estos, hermano? Oscar. ¿Cuál? Estos. ¿Ese de dónde los tomaste bien? De aquí, mi hermano. ¿Te lo pongo de a 35? No, pues el precio de tienda, hermano. Miren. Excelente. Pues, ¿qué van a las tiendas? Vénganse a los tianguis. En los tianguis se van a encontrar lo mejor, la verdad. En el lugar de Alfredo. En el lugar de Alfredo. Cáiganle. ¿Con Alfredo Adame o cómo? Alfredo el Rocco. Alfredo el Rocco. No es por pocoso, ¿verdad? No. Alfredo el Rocco. Cáiganle aquí con Alfredo el Rocco. Voy a pasar por allá, a ver qué nos tiene. Vamos a pasar acá, a ver qué tiene. A ver. Otras escalas como 1.24. Miren. Aquí tienen un promocional de McDonald's. Que fíjate que me sorprende que ya está jugadón. Porque esta pieza pues no tiene mucho que salir. La sorpresa de esta, miren. Ahí está. Para que puedan ver. Bonita, bonita joyita. Y los carritos de acá, ¿cómo los tiene que necesitar? De precios. Los precios, a ver. Este Daitón, ¿en cuánto? En 80. 80 pesos. ¿Le falta su alberón? 80 morlacos. O sea, es que ya fue en una batalla de carreras. Se aventó el tiro, ¿no? Con alguien. Bueno, buenas piezas. Tienen también por acá. Yo me voy a voltear de este lado. Porque realmente de este lado está como lo mismo. ¿Saben? Como lo mismo. 35 pesitos. Se me va a salir. Un parque de rojita. Y nos vamos a encontrar aquí. Miren, aquí tienen lo que es el burlati. También anda por acá. En Mediana, lo que tiene este gáser. ¿Ven? Uy, en su local ya tiene una colección de morros. ¿Este gáser en cuánto? ¿Este gáser en cuánto, Oscar? ¿Cuánto el gáser? Creo que lo tienen en 45 o 55. A ver, vamos a ponerlos de acá. ¿Y el bugate, Gris? ¿Qué puede haber? No, creo que es el magueta. ¿Este gáser también? Tarjeta americana. Ahí para que puedan ver. Tarjetita americana. Ahorita con la llegada del RLC. El verde. ¿Me pasas el verde, hermano? Este mero. ¿Y este en cuánto, jefa? Es que si me equivoco, de nosotros está. Va a estar castigado. Bueno. Oscar. ¿Dónde está Oscar? Tenemos por acá. Y... Miren ese special phone, Oscar. Super Treasure Phone, ¿no, manita? ¿Qué? Super Treasure Phone, los de Yanita de Goma, que son. Sí. Sí, 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 tiene. ¿Sí tiene? Sí, tiene por encargos y tiene de lo mejor. De lo mejorcito. Tiene todo el conocimiento. Nada más si lo esperas, poquito. Vamos a esperarlo, a ver qué tiene. ¿Recuerdas? Ah, cierto, es la misma. Es la misma troquita que agarramos en el tianguis. Vean. ¿Qué más tenemos por acá? Ay, creo que este gácer. Este gácer me dijeron que andaba con... ¿Este en cuánto, jefecita? Eh, 30. ¿30? ¿Ustedes no se ponen allá en Guapa? No. ¿No? ¿Cómo se ve? Aquí en la ciclopista. Los sábados y domingos, ¿no? Ok. ¿Este también es una buena pieza de la colección Arpa? Esa es una pieza hermosa, hermano. Hermosa. Es uno de los Arcad. Yo lo tengo. Es uno de los Arcad más bonitos que pueden haber desde mi punto de vista. Claro está. Está muy, muy chido. ¿Ves? ¿También creo que ese es un Mercedes? Ah, no. Es un jaguar. Ve nada más qué bonito está. Es chinito. Pero el color de la pintura está bien bonito. Aperlado. Está muy chido. ¿Qué más tenemos por acá? El Zumbot también anda por ahí. Ahí tiene más que va. Ahí se lo acabaron. Miren, apenas les daba mención de este Lamborghini Miura. Este Lamborghini es chinito. Pero el nuevo de Hot Wheels que también salió en Super Treasure Hunt es primera edición en básico. Ya que ya lo habían sacado en ID anteriormente. Y también el MacBook ya lo había sacado. Pero este es primera edición en básico de Hot Wheels. Pues vamos a seguir echándole el ojito a ver qué podemos encontrar. ¿Qué viste, hermano? Este es el de Murra. Me parece de Bandai. De Bandai. De la colección de los Undercats. ¿Y qué tal? ¿Es buena pieza? Sí. ¿Es el cuánto? 20. 20 varitos. Me lo voy a llevar porque tengo el de Leono y el de Tigro me parece. Por nostalgia, vale la pena. Y por completar la colección. Excelente. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Fíjate que vi este que me llamó la atención. ¿Dónde lo está? Aquí está. Este Porsche. Este Porsche. Es chinito, claro está. No, no es ni... Es maestro. Pero está bueno, ¿eh? Sí, no. Es chinito. ¿Cuánto, hermano? Ese creo que lo tienen 1,200. 1,200, 100% Hot Wheels. ¿Te puedo contar la historia de ese paquetito siguiente? A ver, venga. Cuéntame la historia. Ese artículo viene de una colección grandísima de juegos, de juegos, videojuegos, Star Wars y Hot Wheels. De una familia que su papá viajó por todo el mundo. Entonces ahorita sus hijos ya están grandes. Entonces decidieron hacer mover en su casa. Y tuve la fortuna de llegar en el momento, tiempo y espacio justo. Me avisan, vienen con nosotros. Oye, que si compras cosas. Voy y entro a su casa. Todas unas vitrinas así. Impresionantes. De puras joyas. Videojuegos. ¿Qué me dijo los videojuegos? Computadoras. Carritos Hot Wheels. Star Wars. Pura figura de alta colección. Yo en lo personal, su colección de videojuegos, se la cotice en $25,000 pesos. Y la colección de Hot Wheels, como en otros $20,000. En otros $20,000. O sea, tenía. Y entonces, esta pieza viene de ahí. Es buena pieza, la verdad. Es muy buena pieza. El bueno es mi papá. Se la mostré y me la arregló todo. Luego, luego mío. Sí, sí, sí. Es que sí, está bien padre. Entonces, nos ofrecieron de todo y pues entre ellos esta pieza. Esta joyita. ¿Tenías más? Sí, tenía más mi papá. Tenía más. Mira, un buen coleccionista. Aparte, este tipo de piezas, pues hoy en día ya no se ven. Estas eran las de antes. Y que vengan así en el set, con lo que es el capelo de acrílico y la presentación, vale bastante la pena. Royal Riders está muy, muy chido. ¿$1,200? Yo creo que en ese sí te puede mejorar el precio. Nada más que sí. Ya llegó el jefazo, el patrón. ¿De cómo nos va a dar el precio? El de acá, el azul. Sí. Este. ¿De qué hay cinco? ¿Cuánto quedó? ¿De qué nos quedó? ¿Me dijeron que $3,400? Pues sí, pues ya. ¿Ya dieron precio? ¿Ya dieron precio? Sí. ¿Estos de a cómo los gases, patrón? A $30,000. A $30,000. ¡Mi Dios! De a $30,000. ¿Estos? De a $20,000. De a $20,000. Ahí está. Aprenda algo. Ay, no es cierto, no. ¿Este, jefe? $100,000. ¿Ya es lo menos de este? Pues este... Es que realmente lo quiero para abrir y nada más quiero las llantas. Y yo sé que para eso se usan, no sé. $90,000. $90,000. Ahí está, jefe. Pues, jefe, invítenos a grabar su colección, me dice acá el chaval, su hijo, que tiene una colección grandísima. Cuando quiera, si quieren. Platíqueme un poquito con el hobby. ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo y cuánto tiempo lleva coleccionando, patrón? No, manches, vendiendo mucho tiempo. ¿Muchos, muchos? Sí, casi toda la vida. Toda la vida. Es, coleccionando. Pues es que no es como una colección, más bien es un gusto, ¿no? Es un gusto, claro. Sí, no. De ahí partimos, sí, claro. Perfecto, patrón. No lo veo así como colección. Invitan a la gente también, me platicaron que tienen un local. Ajá. ¿Dónde están ubicados? Aquí arribita, en el kilómetro 4, sobre la panorámica Jusco, hay una, para mayor referencia, hay una tienda de abarrotes, El Zorro. Ok. Este, de ahí adelantito hay una bodeguita hurrera, justo a espaldas. Ahí está usted su local. Pero pues de todas maneras que pidan la dirección y la ubicación. Se las dejamos en la descripción. Ajá. ¿Quién tengo el gusto, jefe? Alfredo. Alfredo. Ajá. Me rifaron, ¿verdad? Sí, la neta, sí, estuvo chido. Afortunadamente, llegó el patrón y nos pudieron bajar el precio de esta, 90 pesitos. Me traje puro gasser casi prácticamente. Este Honda que lo vi hace poco en lo que es el Chedrawee, pero decidí dejarlo y miren, el mejor lo vine a encontrar al tianguis, al precio de 35 bar. ¿Cómo trae las full combi, jefe? Estas. Toda esta línea, esa y el cachito, ese de 90, cualquiera. ¿90 pesos? ¿Pero cómo? ¿90 o sí vende? No, 90. Bueno, casi 100. Acá, chuchín. Menos 10. Menos 10. 90 pesos. Sí. ¿Y por lotecito da cómo, jefe? Gracias. ¿Baja el precio o...? Sería cosa de ver. O ya es precio. Esta cool combi está buena. Esta está buena. Es que ya de porcilla. No, estaba pidiendo 100. No, para que no me regatea. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Entonces sí los vende o no? Sí, sí, sí. Es que dice que no venta. Sí vende. ¿Sí vende? 90 pesos. Ah, 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 ok. Perfecto, jefe. 90 pesitos estas, chau. Trae unas full combi. Sí. Es de mi colección personal. Era de su colección. Y luego, ¿por qué la vende, patrón? Porque necesito hacer unos pagos. De modo, ya después. Después los recupera. Sí. Es difícil vender la colección, ¿verdad? Sí, me duele. Sí. A mí me ha pasado. Yo también he pasado por eso. Pero, bueno, los males son para... Para verían los males. Trae buenas pisecitas. Esta es clásica. La parte es antigua. Y es difícil de conseguir este modelo. En su momento llegó a ser Super Treasure. Sí. También. Ahí está la manita. Está más recto. Tiene más valor. Sin embargo... Ya me hizo sentir que no voy a reventar. Por el tema de que tiene que echarle ganas. Eso es lo que andamos haciendo todos. Echándole ganas. Últimamente. Todos le echamos ganas. Hotshot 100 por allá. Ajá. Y aquí hay todo lo que es la línea de McLaren. El que te encontré es el Super Treasure Home. Sí. El que me encontré es Super. También por allá. Sí. Hay varios. Las Caddy andan también por ahí. Volkswagen. Esa no es Caddy. Ah, sí, creo que sí. Esa es Caddy. Ah, sí. La morada es parecida a la Brasilia, pero... El bike. Sí, no, esta. Esta moradita que también está muy bonita. Sí. A ver, vamos a ver qué nos podemos llevar de acá. Les ve. Estamos echando un ojo al Calle. Bien, eh. Y esta línea de allá, ¿cómo la tiene? Estas tres son 70. 70 pesitos. Te das cuenta, son de años pasados, pero... Pero valen la pena, ¿no? Sí. Que ya no van a salir. Claro, claro. Estas dos colores. Trabajando es distinto, pero... Charger. De genio muy bonito. Y en color morado. Últimamente los Chargers son buscados por el tema de que mucha gente hace el General Lee. Exacto. En el Custom. Y aparte, dato interesante, este Charger salió hace un año en la Redline Club, obviamente en Redline Club Selection, y apenas va llegando. Entonces vale bastante la pena, pues por tenerlo ahí como variante. Algo similar por el tema del tono de pintura y la franja en color blanco. Pero vale la pena. 70 pesos cada uno de estos. Este modelo en rojo, como el Rápido y Furioso. El Rápido y Furioso es que muchos la están ocupando para hacer el costo. ¿Cómo se llama? Sí, claro. Fuman las piezas, a ver. Es el único que no tengo yo. Y no soy amante de los Chargers, ¿sabes? Lo tendría porque tengo el moradito. ¿Cuánto es que vale esto? Puede valer la pena este. ¿Cuánto dijo? 70, ¿verdad? Venga, vamos a llevarnos este. ¿Tú, mi hermano, viste algo que te gustara? La Cool Combi Negra. ¿La Cool Combi Negra? Sí, es buena pieza, hermano. Buena, buena pieza la Cool Combi Negra. Yo todavía me la iba a llevar, pero mira. Voy a entrenar por esta. Esta la tengo abierta, la Cool Combi Negra. Cerrada no quedaría mal para mi colección de Cool Combi. Pero pues te la vas a llevar, darte. Voy a llevar este y en el momento se va a llevar este. ¿Podemos abrirlo? ¿Qué bueno nos puede ayudar a abrirlo? Es un Super Chase. ¿Super Chase, verdad? Sí. Sí, porque el Chase es el, 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 no, el, el plateado. ¿Qué será este? Es un Lambo. Sí, es un Lambo, ¿verdad? Yo hasta le vi, eh. Es un Huracán, mira. Le vi forma de un Hyper Sport. Sí, porque estos moldes son de los, de los nuevos de Hasbro, ¿no, jefe? Sí. Este Bugatti, ¿hace cuánto salió? No tiene mucho. Ese es el paquete de 5 de Bugatti que está. Pero fíjate que el nuevo paquete trae el Chiron, trae al Divo, trae al EV110. Y este debe ser un poquito más pasado, ¿no, jefe? No, creo que venía con este. ¿Con cuál? ¿Con este? ¿Super Chase? Sí, con ese. Ah, entonces era como de exóticos. Este en cuánto, patrón? Este, uno y medio. ¿150 este? Sí. El paquete era de 5, ¿verdad? ¿Y el Chase? El de Chase este eran 3, porque eran 3, nada más. ¿Y el Chase en cuánto, jefe? Es en 2. 200. Tengo los 5 de Bugatti de los nuevos, pero no me caería mal uno más. ¿Cuáles son los Nano Speed, jefe? Yo no conozco mucho del tema. Eso tiene fricción. Ah, no juegue. A ver. Pero es de los viejitos, ¿no? Sí, de los viejitos. Uy, uy. Los viejitos son los de vibración. ¿Ese en cuánto, jefe? Con fricción. 80 pesitos. Órale. No los conocía. No. ¿De qué año son estos? Como el 90. Está fuerte, está bonita. Y miren nada más. Esta jolín. Los cotizados son los que cambian de color, ¿no? Son más cotizados, eso sí. ¿Esta cómo, patrón? Es a 120. 120 pesitos. Como este también es muy viejo. A ver. Nada más que sí lo desgraciaron porque lo pintaron, pero se le abren las puertas, el cofre. ¿Qué es Ferrari? Es Ferrari, sí. Sí. Sí, caray. Ahí echenle un ojito, se le abre el cofre. Las puertas. Ese sí es más viejo, de los primeros, Michael. ¿Y este en cuánto, jefe? Ese es 180. 180. Mira. Hay unos incluso que abren y traen otro más chiquito adentro, ¿no? Exacto. Hay unos que prenden los focos. Hay unos que hacían sonido. ¿Y de esos no trae ahorita, jefe? Trae buenas cosas, ¿eh? Como cuánto andará esta vitrinita completa con todo. ¿Cuánto le calcula? Unos 5 mil pesos. 5 mil kilitos. Es que vienen cosas buenas, ¿eh? Este, ¿qué sí es Bugatti? No, ¿verdad? Ese no sé si es Galovia de los. De los viejitos. Hay buenas cositas. Esta vitrinita de Micro Machine. Me llamó la atención del Bugatti, pero lo dejaremos pasar. Vale, jefe. Pura crema con usted. También trae acá unos 64. Pero su fuerte veo que son los Micro. Sí, sí. ¿Los coleccionaba usted, jefe? Sí, ya tiene bastante años. ¿Que los tiene? Sí. Miren este Porsche. ¿Ese en cuánto? Ese sí es chino, ese es chinito. Ah, es chinito. Sí, ese no. Este es el granito en el arroz, ¿no? Exacto. Por eso está afuera. No hay bronca, que se lo lleven. Da el gatazo. Veo que aquí, ¿ese es qué es? ¿Ferrari? Esos son nuevos. Veo ahí uno de Spiderman también por ahí. ¿Ese qué bros tiene? ¿Cuál? Ese en 30. Le falta la vena. Aquí hay una grúa. ¿Te acuerdas? Eran... Por acá tengo uno. Son viejitos esos. Sí. Son viejitos. Los estoy buscando. ¿Sí? Sí. O sea, a ver, con suerte y... Mira, es como este. Ah, mira. Sí. Esos de qué serán de los... Noventas, por ahí. No, anterior, ochenta, yo creo. A mí me tocaron los noventas, pero es que por el color son más como noventas. Ok. Pero cuando son grises o totalmente rojos, o rojo con rojo, porque era o verde con verde, o verde con negro, o verde con gris, son entre los ochenta y tantos, noventa y tantos. Hoy se aprenden cosas nuevas. ¿Cuánto es tu meoscar? Ese lo tengo en doscientos. Ese es un custom, ¿no? Sí. ¿Quién lo hizo? ¿Tú, carnal? Yo lo sé. ¿Tú lo hiciste? Chécale la pintura ante la uña y no se bota. Ah, no. ¿Qué tal se te lo hiciste? No, no se bota, amigo. Te presumo otro custom. A ver. Mira. Muy resistente. ¿Tú lo hiciste, carnal? Obviamente, ahí te estás llevando mi trabajo. Las llantas de goma. A ver. ¿Y este en cuánto está? Este en ciento cincuenta. Ese ya no lo encuentro en un buen estado. ¡Préta me cincuenta, Toño! Yo tengo este en su variante color morada. Lo que me gusta de este es las llantas ultra rot y que abren las puertas. ¿Un ciencito no te sale? Échamelo. Ah, ah, ah. Pero este trabajo está muy bonito. Está increíble. Sí, igual. Si tú me pides algo, yo te lo hago. Eso, justo. Mira que lo paso, carnal, está muy chido. A ver, ¿otro custom me dijo, papá? Oh, bueno. ¿Ese es de un compilla? Una oxidada, ¿no? Sí. ¿Ese también es custom? Sí. Ese también no me he sellado porque le pienso meter dientes de goma, pero me selló. ¿Te vas a meter dientes de goma? Sí. ¿Cómo los ves, patrón? Están chidos, ¿no? Están bonitos. ¿Y por este cuánto? Por este estoy pidiendo cincuenta. ¿En cuántos palos te echaste antes de hacerlo? Ay, en unos tres, yo creo. No, ahora sí que me costuro al cerro. Usted sabe lo que es tal hora un árbol. Si te llevamos un machete porque no tengo cerro. No, no es cierto. Está muy chido, carnal. Está muy bonito. ¿Y este cuánto? Y que no te agacharan a la ley. Este se lo deja a mi compañero en 250. ¿Pues en 250 está bonito? Está muy chido. De hecho, este es para más caro porque, o sea, yo no uso pintura en lo del óxido. Claro. Yo trato de hacerlo más realista. Es de las rifas. Sí. Está muy chido. Este también está muy bonito. Venga, nos vamos a llevar a este, carnal. Familia, se llegó al final del video y no podíamos terminar esta cacería sin antes pasar a echarnos unos buenos taquitos. Estamos por Perisur. Estos tacos, amigos, son súper recomendables. Hermano, ¿tiene el nombre? ¿El puesto? Peritaco. ¿Cómo? Peritaco. Peritaco. Tienen añísimos aquí. Para la gente que lleva años siguiendo el canal, ustedes saben que yo he trabajado aquí en Perisur. Y pues estos tacos, putas, son de cajón venir aquí. Ahorita, mi buen loco, vas a alentarte unos de qué? Chuleta y enchilada. Chuleta y enchilada. Pero vean la delicia. Es taquito con papas. Y la salsa que yo les recomiendo que prueben es la salsa roja. ¿Te vas a echar doble? Esa son cuatro los que voy a comer. Venga, excelente. Yo solamente dos. El de Vía Fashion, ¿no? Miren, venganse para acá. Les digo que les recomiendo la salsita roja. Porque esta es una delicia. Es una salsita. Pero bastante salsita roja. Creo que entre las salsas que tienen es la que más pica. Yo les puedo recomendar que prueben los de Campechanos y también los de Juadero. Están muy, muy ricos, amigos. Así que, mi loco, pues llegamos al final del video. Llegamos, Charly. ¿Cómo te la pasaste? Ah, genial. Estuvo muy bien. Gracias, la verdad, sí. Pues qué bueno que te haya gustado. Ya se la saben, amigos, toda la banda que quiera quererle al tianguis. Es los días jueves en la Picacho a Jusco. El tianguis de la Saturno. Hermano, deja tus redes sociales. Arroba el loco de los carritos en Instagram. Y el loco de los carritos en YouTube. Suscríbanse. Ahí están, amigos. Vayan a decirle que van de mi parte. Pues espero que el video les haya gustado. Mi nombre es Carlos. Él es el buen loco de los autos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Mordita de campeones, man. Si se fue un dedo, no es casualidad, eh. ¡Suscríbete al canal!